Juan Sebastián Chamorro. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien. Miguel, le gustó verte. Aquí. Pues el tema del programa es lo de que Estados Unidos, el presidente Joe Biden, vetó cualquier préstamo a través de los organismos financieros de los que Estados Unidos es el principal socio y tiene capacidad de veto cualquier préstamo que soliciten los Ortega y Murillo, la dictadura de Nicaragua. Y yo me pregunto, ¿es que todavía le soltaban fondo estos organismos, Juan? Muy poco en realidad, Miguel, y realmente este veto es un golpe más político que material, aunque sí es cierto, si vos te acordás con los dos huracanes, el Beta y el Iota, creo que eran, el Fondo Monetario Internacional, sí emitió uno y con el COVID también fueron dos situaciones de emergencia humanitaria que dieron fondos a la dictadura y que todavía el día de hoy las están ejecutando. En el presupuesto general de la República del 2024 hay algunos fondos ahí de ellos, pero ahora ya es muy poco. El Banco Interamericano de Desarrollo, que era el gran financiador de la infraestructura vial y de otros tipos de obras públicas en Nicaragua, ha prácticamente desaparecido. Lo que tiene son lo que llaman ellos asistencia técnica no reembolsable, que no son préstamos, son diseños y algún tipo de otra cosa, pero hasta aún eso creo que puede estar en peligro. Pero ya es muy poco lo que el Banco Interamericano, donde sí tiene un poder bastante importante, y el Fondo Monetario, Estados Unidos, este veto va a jugar un papel importante. Si uno lee la ley NICA Act, la Renacer, etc., existen provisiones similares a lo que acaba de firmar Joe Biden el día de ayer. Y además esta no es una restricción exclusiva a Nicaragua. Eso también es importante aclararle a la gente, de que esto es una cláusula que Biden aplica para Rusia, para Bielorrusia y para otra serie de países de este grupete que Ortega nos ha metido, que básicamente son los máximos violadores de derechos humanos en todo el mundo. Entonces es un golpe político. Yo creo que el golpe económico más importante, que tiene más significación en este momento, Miguel, es el veto que sí le dio Lula a la entrada de los BRICS, porque los BRICS es este banco, una especie de alternativa al Banco Mundial, que no le llegan ni a los talones, pero en términos de monto, cartera y número de países, pero es el grupo conformado por Brasil, por Rusia, por India y por China. Por eso se llama BRICS. Y entonces, y Sudáfrica. Esa es la S de BRICS. Entonces ese selecto país, grupo de países, pues básicamente se reparten ahí unos préstamos, etc. Y a ese Ortega le estaba echando el ojo. Entonces, con la y el que estaba más avanzado en el proceso era Venezuela y Maduro se había llenado la boca diciendo, hombre, vamos a entrar a los BRICS, vamos a tener fuentes de financiamiento, etc. Y Lula lo veta por el robo descarado de las elecciones. Entonces, ahí nomás se pasa llevando en la balastra, como decimos en buen nicaragüense, cualquier pretensión que tenía Ortega. Y había mandado al Chihuín, no sé si te acordás, a San Petersburgo, a un foro internacional de corruptos y de ese grupo de gente. Y habían hablado de la importancia de buscar estas alternativas a los fondos occidentales. Entonces, ese es otro golpe también. Esta ha sido una muy mala semana para los Ortega Murillo en la consecución de recursos. El veto presidencial de ayer, que como te digo, tiene una extensión de un año y es prácticamente la continuidad del estatus legal que ya existía. No lo estoy minimizando desde el punto de vista económico. Es una renovación. Sí, es una renovación y políticamente mando un mensaje claro. Pues mira, estoy en pleno, faltan cuarenta y pico días para las elecciones, ya me voy a ir, pero aquí sigo imponiendo sanciones económicas y recortando los recursos financieros. Ortega, como buen delincuente, ya se le había corrido a esos fondos. Es decir, por eso es que ahora, al día de hoy, el principal financiador ya no es el Banco Mundial, ya no es el Fondo Monetario ni tampoco el Banco Interamericano, sino es el Banco Centroamericano de Integración Económica, donde Estados Unidos no tiene una silla, pero sí puede ejercer presión política al decirle, miren, este es un gobierno sancionado, este es un gobierno vetado y no es concebible, pues, de que el Banco Centroamericano siga prestando a Ortega los montos que ha venido prestando, que son exorbitantes. Fíjate que cuando estábamos en el gobierno, cuando era viceministro de Hacienda y Crédito Público, el BESI era de lejos, el tercero, el cuarto fondo, fuente de financiamiento, porque precisamente los términos y condiciones que se expresan principalmente en tasas de interés más elevadas y plazos de gracia menores era el Banco Centroamericano. Entonces lo veíamos, digamos, como un préstamista de segunda o tercera instancia. Primero estaban las donaciones, después el Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano y por último el Banco Centroamericano. Ortega solo se ha quedado, o se quedó, pues, mientras tenía de socio a Dante Mossi, al Banco Centroamericano, que abrió el hidrante de recursos pero tengo entendido que uno de los principales socios del Banco Centroamericano es Taiwán y a Taiwán todos los países del área lo han expulsado porque sigue, creo que tiene capacidad de veto Taiwán ahí en el BESI o no? No, no, mira, yo fui gobernador alterno del Banco Centroamericano en mi función de viceministro de Hacienda. Conozco relativamente bien el funcionamiento del banco, no en las últimas operaciones porque ha pasado mucho tiempo, pero la estructura de gobernanza queda prácticamente intacta. Los principales socios, y ahí es donde está el clavo, los principales socios del Banco Centroamericano son los cinco países centroamericanos, los socios fundadores. Entonces hay como una argolla, con esto no estoy diciendo algo malo, sino una argolla de accionistas principales y luego hay subargolla extendida de lo que se llaman socios extraregionales. Taiwán es uno de los socios extraregionales como también es España y como también es Argentina y México, por ejemplo, pero son socios de segundo, de segundo círculo, por así decirlo, para no usar la palabra. Entonces, el voto principal lo tienen los cinco países y ahí es donde se complica el asunto porque entonces vos estás en una, en un club cerrado de cinco socios donde básicamente, bueno, pasa el sombrero, me toca a mí y si me cortas a mí, entonces yo te corto vos. Entonces, ahí digamos la administración del banco tiene un problema bastante serio a la hora de presentar proyectos porque efectivamente tiene que ser equitativo entre todos los socios. Por eso es que ha sido tan complicado hacer incidencia en que no se le preste sobre todo para temas de represión, construcción de infraestructuras, de carcelarias y de la Policía Nacional al Banco Centroamericano que no está diseñado para ese mandato, está diseñado para ayudar a como su nombre lo indica a la integración centroamericana, mejorar proyectos de facilitación aduanera, portuaria, de infraestructura, etcétera. No está diseñado para estar dándole préstamos a los policías y ese tipo de cosas. Pues algo que admitió públicamente... Y China tiene capacidad para sustituir permanentemente los préstamos, los financiamientos que recibían de los organismos internacionales financieros. Porque, bueno, hace unos días se dio el informe que Ortega y Rosario Murillo dependen exclusivamente ahora de los chinos. Bueno... Hay un informe que en el primer trimestre del año de 883.8 millones de dólares de deuda que adquirió el régimen 700 millones fueron desde China, proveídos desde China. O sea, ¿qué capacidad tiene? Pero pregunto, ¿será que sean los chinos por eso le vale tanto a Ortega y a la Chayo hacer lo que hacen con tal de que porque van a sobrevivir? Mira, lamentablemente esa es una realidad. El acuerdo con... Y lo que tiene que hacer Ortega es solamente firmar la orden de deuda que son deudas carísimas, más caras todavía que el Banco Centroamericano y son deudas a menor corto plazo y con condiciones draconianas. Recientemente se han hecho algunas publicaciones y yo tengo el contrato de del aeropuerto te lo voy a facilitar del aeropuerto Punta Agüete y en mi vida en mi vida en mi carrera profesional de finanzas públicas de economista he visto unos términos tan denigrantes desde el punto de vista fiscal tan draconianos tan salvajes como los que los chinos están imponiendo al régimen de Nicaragua. Este es un contrato solamente ese contrato en dos tramos suman Miguel 480 millones de dólares para que estemos claros es un monto altísimo y como cuando digo que Ortega solo tiene que firmar pues básicamente firma el contrato y tiene que poner de adelanto el 20% del monto de la obra o sea está pidiendo plata pero le obligan a que ponga él el 20% de la obra eso yo nunca lo había visto que una condición de deuda te obliguen a poner el 20% de la deuda que estás buscando pues ni siquiera la has conseguido y entonces de tal manera que este show que hicieron con el Chihuín de ir a poner la primera piedra todo eso fue con plata que Nicaragua tuvo que poner tuvo que poner de adelantado entonces a ese 480 millones de dólares tenés que sumarle que los chinos ya tienen firmado con Ortega la construcción de dos plantas solares alrededor de otros 100 millones de dólares una planta de 90 pero un poco más y otra de 80 millones de dólares los dos en el departamento de Matagalpa el tramo 3 de la carretera costanera solo hay ahí como 40 50 millones de dólares y un préstamo para mejorar el sistema de emergencia entre desastres naturales y finalmente otro proyecto como de 60 millones de dólares para la construcción de tanques de gas licuado probablemente esto va a ser en el puerto puerto sandino entonces con todos estos 6 proyectos que te estoy sumando ya te volaste los 700 millones que vos decís eso ya está contratado y Nicaragua tiene que poner entre el 15 dependiendo del contrato te lo voy a mandar el 15% o el 20% de adelanto de la obra entonces este estamos viendo que Ortega está endeudando con los chinos de una manera brutal como nunca se había visto entonces si anteriormente los préstamos del BESI eran complejos para el pago de Nicaragua ahora van a ser peores para el caso de los chinos y por eso es que te estás preguntando y nos estábamos preguntando por qué es que hasta ni siquiera quieren pagarle la luz y el agua a las universidades y que no tienen plata no tienen plata para hacerle frente a las obligaciones que los chinos les están les están imponiendo eso eso es lo que digo porque bueno describís estos tres proyectos se fue esta plata se acabaron los proyectos sociales en Nicaragua bueno queda digamos a mí me da mucha tristeza por ejemplo ver el programa de inversiones públicas de este año y el gasto de educación de inversiones en escuelas primarias escuelas secundarias rehabilitación de aulas construcción de escuelas nuevas está prácticamente en su mínimo y todo financiado con el presupuesto general de la república porque los chinos no ayudan en construir educación por ejemplo entonces y anteriormente era prácticamente una digamos una división del trabajo que se le había dado al Banco Mundial para apoyar el tema de la educación y también los japoneses que construían la verdad es que construían muchas aulas con el Fondo de Inversión Social de Emergencias el Fondo Social de Emergencias se acabó lo acaban de eliminar hace 15 días y el Banco Mundial ya no presta para educación entonces el gasto social se está evidentemente resintiendo con esto se están rehabilitando algunos hospitales con el Fondo de Elbesia se está como saben la gente de León se está construyendo un edificio nuevo de Leodra en Chirandega en Virui y también en Managua se han reconstruido el Veles Pais etcétera pero todo esto es con financiamiento del Banco Centroamericano con empresas que son repartidas entre ellos mismos aumentando significativamente el costo y en todo caso son solamente reemplazos esa es la palabra reemplazos de los hospitales que ya existían no significa que están aumentando la infraestructura social ahora para que la gente comprende el asunto de los números pero Juan ¿cuál es la diferencia entre que China le preste a Nicaragua a que sean organismos financieros? Bueno en primer lugar hacerle hacerle cuenta hacerle cuenta de que esto es un préstamo personal ¿verdad? entonces si viene el chino viene el chino y me dice mira me vas a tener que pagar vamos a decir el 8% no es el 8% un poco porque estos son préstamos internacionales cuando uno presta en el hogar es mucho mucho más los prestamistas pero me vas a dar te voy a prestar este 100 pero ya 20 son son míos vos tenés que buscar cómo financiarte esos 20 y te voy a dar un periodo de gracia de un de un mes si viene el Banco Mundial primero no te pide que le pague de entrada sino que te da los 100 te da un periodo de gracia es decir que no tienes que pagarle absolutamente nada por 3 años y una tasa de interés del 1% a lo máximo 2% esa es la diferencia es decir que te hacen pagar más rápido empezar a pagar te cobran más intereses que son fuertísimos y tercero te arrancan una comisión del 20% solamente porque estás haciendo negocio con ellos las condiciones son completamente diferentes ¿cómo hace la dictadura para no recibir préstamos internacionales así con algunas facilidades en cuanto a los intereses pero tiene una cifra récord en cuanto a las reservas en Córdoba en el Banco Central ¿cómo es que hacen? que las reservas no son reales de ellos las reservas son dineros que están en los bancos en forma de depósitos también el Banco Central tiene reservas propias también pero el flujo de dinero que viene producto de las remesas entonces viene un dólar llega a Nicaragua ese Córdoba tiene que ser cambiado en un banco o lo que sea ese dólar pasa a las reservas y el Banco Central está obligado a emitir 36.6% 6 Córdoba por cada dólar que recibe entonces ese dólar realmente no es plata que directamente lo recibe o lo recibe como ingreso el estado de Nicaragua sino que le entra porque tiene que hacer el cambio a Córdoba ahora sí esos dólares sí son de ellos pero no es que se los prestaron ni que se los regalaron para que ese dólar haya entrado en forma de reserva en el Banco Central tuvo que haber venido por la vía de una remesa familiar por decirte algo puede ser también ingresos por exportaciones similarmente y volteando el argumento si se da una importación y una importación vamos a decir un embarque de agroquímicos la empresa de agroquímicos va con sus 36 Córdoba y compra el dólar para que con el dólar pueda comprar los agroquímicos en el exterior entonces ahí el Banco Central pierde esas remesas esas reservas quiero decir entonces con este juego de que efectivamente las remesas se han incrementado en una manera exorbitante ya vamos a estar alrededor de 5 mil millones de dólares en remesas hace que efectivamente estas platas terminen en la bóveda del Banco Central en forma de reservas pues pues la gente que va a Nicaragua yo veo algunas fotos algunos videos los extranjeros dicen si este país está bien los supermercados están llenos se está caminando hay buenas carreteras se suponía que la crisis iba a ser bestial a estas alturas ¿cómo ha hecho el régimen para sortearlas? promoviendo la exportación de seres humanos Miguel si es que esto no tiene mucha complicación Daniel Ortega ha provocado el principal éxodo de nicaragüenses en la historia de Nicaragua más de 700 mil personas han tenido que abandonar el país estas personas no se fueron de vacaciones a gastar a Estados Unidos ni a Costa Rica ni a Europa se fueron a trabajar a generar ingresos que luego le trasladan a sus familiares en Nicaragua y eso hace que estos recursos ayuden a alimentar actividades económicas como el comercio la venta de los mercados electrodomésticos lo que la gente necesita sobre todo para sobrevivir porque los salarios son cada vez más bajos la inflación siempre es alta existe un nivel de inflación más elevado que el resto de países centroamericanos eso es otro tema que podríamos hablar en otra ocasión y entonces la mayoría de los nicaragüenses de las familias nicaragüenses tienen la necesidad de sobrevivir a través de la transferencia de hermanos hermanas padres hijos que viven en el exterior entonces él provoca la crisis la crisis genera el éxodo de los nicaragüenses él lo promueve otorga facilidades para que la gente se vaya y luego recibe remesas familiares esa es la esa es la visión maquiavélica la maldad en la cual esta gente opera así que si es cierto que vas a Managua y he escuchado he escuchado Carros Nuevo las tiendas bastante llenas los mercados pujantes porque Daniel Ortega no es ningún baboso él sabe que mientras esté la economía funcionando la gente está distraída precisamente en hacer en buscar mientras el hambre no llegue y hay hambre y hay hambre pues tampoco es que esto estamos hablando de sectores que pueden tener el privilegio de depender de estas remesas familiares pero los niveles de pobreza en el país particularmente en el sector rural son sumamente altos todavía acaban de inaugurarse un estadio de 30 millones de dólares ahí en León bueno esto es parte del pan y circo que ellos le deben de ofrecer al pueblo para que efectivamente se cumpla lo que te estaba diciendo precisamente hace unos minutos mantener distraídos a la gente con estas obras que desde el tiempo de los romanos esto no lo están inventando ellos desde el tiempo los romanos hacían los juegos de los gladiadores para precisamente mantener distraído al pueblo ahora lo del veto de Estados Unidos es una renovación de un decreto de hace unos años pero hablan sobre que es por la trata de personas que es por el estímulo al tránsito de indocumentados esto y en qué parte dicen o en qué momento mencionaron que también tenía que ver por los crímenes porque pues todos consideramos que lo más pesado de los Ortegui Murillo ha sido lo que le hizo a la democracia y allí como que hace un tiempo creo que hablé con vos Juan que llegó el Fondo Monetario Internacional a hablar bien de las finanzas de la dictadura y todos nos sorprendemos como un país que viola los derechos humanos que está aislado que las grandes democracias no quieren tener vínculos al menos públicos el Fondo Monetario llega a hablar bien de las políticas económicas del régimen bueno me estás preguntando dos cosas y voy a contestar cada una de ellas por separado en primer lugar el tema de los crímenes siempre están presentes obviamente y continuamente la comunidad internacional los ha estado anunciando y denunciando pero tenemos que recordar que en Estados Unidos hay una campaña electoral donde precisamente el tema de la migración es un tema muy importante entonces no es casualidad que en este anuncio se esté hablando de un tema de migración o trata de personas y sobre todo sobre todo cuando Ortega en los últimos en el último año ha estado utilizando la migración particularmente lo que le llaman migrantes extracontinentales es decir gente que viene de África de Asia del subcontinente de India etcétera hacia Estados Unidos entonces en ese contexto es de que están diciendo bueno estos países están contribuyendo con la movilización con la trata de personas el aprovechamiento la necesidad del hambre de la gente de buscar vida en otros países y se están aprovechando eso esta gente por lo tanto no se merece que la comunidad internacional les prete plata para ello ¿verdad? y la segunda parte de tu pregunta estaba relacionada recordame lo del fondo monetario el fondo monetario entonces vos tenés el cuarto el artículo 4 del fondo monetario internacional que es un estatuto que se tiene que cumplir para todos los años para todos los países del mundo una revisión periódica de las finanzas públicas y de la situación económica y efectivamente esto este documento se hace en conjunto fondo monetario y te lo estoy contando el antecedente para que los lectores juzguen ¿verdad? que es lo que está pasando en el tiempo que estábamos con el gobierno este informe del artículo 4 se hacía en conjunto y con la aprobación del gobierno en cuestión entonces eso está diseñado así entonces ahí tiene ahí y no estoy defendiendo el fondo monetario pero solamente estoy describiendo cómo es el proceso el artículo 4 se tiene que escribir en consulta por eso se llama consulta del artículo 4 con el gobierno en cuestión y ahí digamos lo que trata de hacer es el gobierno es resaltar como siempre lo hacen los mejores los mejores logros etcétera y si efectivamente se han incrementado la recaudación de impuestos por lo que hemos estado hablando de la actividad económica en crecimiento y eso lo resalta el fondo monetario pero este es un informe bastante técnico que hay que leerlo entre líneas también el fondo monetario tiene algo que decir y menciona de que hay temas por ejemplo y si hay que mejorar la transparencia en la publicación de los datos en lenguaje diplomático se están diciendo que están mintiendo con los datos económicos hay que mejorar y reforzar los esquemas de contrataciones del estado en lenguaje no diplomático se están diciendo que se están robando los reales hay que mejorar y fortalecer los sistemas de justicia en el país lo que se están diciendo en lenguaje no diplomático o en lenguaje diplomático que están utilizando las leyes como instrumento político entonces este digamos si es un informe que nosotros lo hemos protestado porque además y para mí lo más fundamental de todo es que desconoce una cosa fundamental de lo que está pasando en Nicaragua y es que esa ficción o ese crecimiento económico en base de remesas familiares viene viene a un costo altísimo de pérdida de capital humano viene a un costo altísimo de personas que se han educado en el sistema público de educación primaria secundaria tal vez universidad que han abandonado Nicaragua y que están ahora trabajando en otros países contribuyendo muy bien para ellos y su familia pero a un costo altísimo para el crecimiento y el desarrollo económico de Nicaragua y eso es lo que el Fondo Monetario olímpicamente ignora el costo humano social de la separación familiar el costo económico de que se hayan perdido estas familias probablemente para siempre y la insensibilidad a los temas de crímenes cometidos por la dictadura esto es algo que lo hemos protestado lo hemos dicho el Fondo Monetario no responde porque no responde a sociedad civil por mandato ellos tienen una visión solamente de trabajar con gobierno en temas de finanzas públicas pero vamos a seguir tocando esa puerta reclamando de que el Fondo Monetario tiene que hacer una evaluación más balanceada de lo que está pasando en Nicaragua y no solamente ser pasapapeles que no lo es en realidad pero pareciera que sí de lo que le está pasando al gobierno que publique así que eso es algo que vamos a continuar haciendo obviamente ellos van a estar muy pendientes de este veto presidencial de Biden porque sí el Fondo Monetario tiene una es la principal CIA del Fondo Monetario Internacional con esto no significa que tenga necesariamente poder de veto pero tiene mucho poder de persuasión y eso va a ser de que el Fondo Monetario no preste platas a Nicaragua en un contexto donde se le está apretando la cartera a Ortega como te decía no les está pagando ya ni la luz ni el agua a las universidades que están corriendo gente habría que actualizar cuánta gente han corrido hasta el momento yo no me atrevería anda por los 2.500 los empleados públicos empleados públicos y solamente 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 en el Mefca dicen que se volaron 450 y faltan las alcaldías entonces ahí lo que lo que estamos viendo entonces es este es continuar con la con esa con tocar la puerta a instituciones como el Fondo Monetario y resaltar de que esas platas son para para reprimir a la gente y en ese contexto pues el el anuncio de de Biden el día de ayer si va a tener un impacto importante